hola hola cómo están feliz sábado estamos ya trabajando en el primer piso ya les mostré en el otro vídeo el segundo piso este ahorita bueno eso eso morado que ven ahí así estaba cuando llegamos nada más medio le pintaron ahí y eso blanco lo dejaron pero las manchitas blancas son las que de la pasta que estoy poniendo realmente como yo puse en el título del otro de los otros vídeos los clavos de la casa porque tenían o sea no creen que tenían uno ahí y uno allá o sea había muchísimos en cada parche que ven hay demasiados me voy mire por favor bien esto y les voy a enseñar a lo mejor no se ve mucho pero aquí hay uno aquí hay otro a esta distancia está el otro aquí hay otro o sea como que midieron y no entiendo si pusieron fotos postales no sé pero toda esta parte de aquí está finichada por los hoyitos tan pequeñitos que había estaba cuando ahorita que entré a hacer mi trabajo me quedé en shock porque dije que hicieron realmente en esta casa o sea no entiendo la cocina sin ni siquiera entrado solamente estoy aquí esto es el comedor aquí está la cocina pero este es el comedor todo ya está ya lo ya lo finché perdón ya le puse la pasta todo solamente yo pensé que realmente me iba iba a terminar rápido aquí pero no todavía me falta el basement en el basement creo que no tiene tantos aquí sacada parche como les digo que ven no es un hoyito o sea hay varios en un en un solo parche no sé si se pueda distinguir desde aquí desde aquí se ve mejor ese es el segundo piso ahí está la chimenea y les quiero mostrar algo miren qué bonito está hay muchísima luz precioso pero hay un pro en esta que o sea es el pro y el contra el tener ventanales pues obviamente cualquier persona le encanta la luz a mí me encanta en lo personal la luz natural yo cuando deja de hacer calor y tengo la oportunidad de sentir un poquito de frío abro mis ventanas y claro mi departamento se pone súper frío pero a nosotros nos encanta estar así no nos ponemos ni siquiera un suéter adentro pero nos gusta disfrutar del frío el único problema que hay aquí es que yo soy muy medio apaniqueada y pues para mí alguien se puede sentar por ahí caminar y en la noche me ven y a mí me causaría horror obviamente pues para eso hay cortinas no pero aquí en este caso no tenían cortinas otra cosa en tiempo de frío pues como ven hay árboles y ustedes saben que los árboles te causan pues humedad y a mí me encantan porque te hacen sombra pero no hay arriba no hay nada de cortinas entonces las ventanas se enfrían y en tiempo de frío de nieve aquí este departamento ha de estar bueno que ni siquiera yo quisiera estar aquí helado el servicio más o menos de aquí del aire acondicionado o del aire caliente son más o menos como de 500 dólares en este departamentito solo por las ventanas en tiempo de calor bueno pues los árboles ayudan muchísimo y a lo mejor no tanto pero aún así se calientan las ventanas aparte aparte de que en el comedor hay un deck está en la puerta del deck que qué bonito sería bueno pues mucha gente imagínense comer aquí aquí comer esta lámpara estaba colgada así como araña pero la tuvimos que quitar para poder finichar porque la van a quitar imagínense comer aquí en tiempo de calorcito rico y la ventana y la puerta abierta tiene su mosquitero incluso creo si aquí está el mosquitero pero escuchen qué bonito se oye no sé si ustedes alcancen a escuchar a los grillos a mí me encanta me encanta me encanta me encanta yo sería feliz teniendo teniendo un lugar así en un segundo piso me gusta vivir en el tercer piso siempre porque no tengo que escuchar a vecinos arriba de mí pero porque yo soy un poquito delicada o sea soy como diríamos en méxico hay que país que payasita eres pues sí sí yo lo soy así pero a mí me encanta estar aquí mire algún día voy a hacer un vídeo un día de estos voy a hacer un vídeo y les voy a platicar lo que se dice de los árboles qué o quién vive en los árboles porque a veces en las noches escuchamos que alguien camina y no vemos a nadie eso se va a quedar para algún otro vídeo que yo haga pero bueno en lo que hay que disfrutar mucho es en esto en la naturaleza yo podría tener aquí si yo si yo pudiese estar aquí yo sería feliz ver a los árboles prefiero ver árboles que perros que gente que nada que ver a mí me encanta esto el silencio y aquí está muy bonito sólo que el color a mí no me gusta el color es como verde no perdón como café entre café oscuro y café fuerte entonces no los departamentos la comunidad de los departamentos o sea las oficinas no te permiten tener que tú vengas y pintes de otros colores no aquí es quieres comprar tu departamento pero bajo nuestras reglas vas a vivir entonces no puedes ni siquiera pintar la puerta de afuera si ahí se le cayó un poquito de pintura no la puedes pintar el problema de aquí es que cada seis años vienen a hacer el mantenimiento entonces pues como que seis años para pintar una puerta o sea está cañón no el otro problema es que les voy a mostrar aunque no les mostré por por pintar cada seis años obviamente también hay un problema vean qué sucio está esto por fuera está que esto no tiene ni siquiera seis años no sé cada cuándo le daban le dan mantenimiento estos departamentos me imagino que nunca y se pueden dar cuenta tendría que ser cada año pero esto no es de un año o sea nada que ver está la mitad y el avión horror no la puedo centrar pero pero ok entre los dueños que vivían aquí y el mantenimiento tan malo que les dan no se hace una ok bueno pues me voy cuando yo esté en el basement haré otro vídeo allá abajo también hay otra puerta como esta tiene mucha luz este departamento me encanta pero bueno se los mostraré cuando yo termine aquí porque está oscureciendo y necesito irme a donde hay más luz que es allá abajo y terminar hoy mismo a que salga yo a las ocho diez de la noche tengo que terminar todo porque para el lunes venimos a esprayar y a pintar todos los el techo esta cúpula completa se va a quedar de blanco todo todo